La banderola roja y un ejemplar que molesta Se dio la salida rápidamente por la parte central adentro Ahora Sanibel Sali se va a la punta capricho Segundo Precious Princess avanza en el tercero Jumor Queen afuera está en el cuarto lugar Después va quedando Anasova en el último Lovely Sofía Adelante Precious Princess mantiene un cuerpo Sanibel Sali está segundo en el tercero Afuera viene avanzando Jumor Queen en el cuarto lugar Va quedando Anasova en el quinto va quedando Capricho Adelante Precious Princess Sanibel Sali está segundo Jumor Queen está haciendo maña Está por la baranda exterior por donde están las margaritas Después va quedando Anasova en el quinto lugar Por la parte interior Capricho Adelante Sanibel Sali mantiene un cuerpo Precious Princess segundo y la favorita Se fue allá donde están las margaritas Entraron a la recta final Sanibel Sali mantiene la punta por dos cuerpos y medio En el segundo Precious Princess Anasova por la parte interior trata de mover En el cuarto lugar bastante abierta Jumor Queen Anasova mantiene cuatro o cinco cuerpos Anasova busca el segundo Ahora aparece por la parte de afuera Jumor Queen adelante está fácil Sanibel Sali El segundo lugar siempre para Anasova El tercero apareció Jumor Queen allí Sobre Anasova Más atrás Capricho Último Lovely Sofía Más atrás Tomás Más atráspexar Más atrás